44 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales y hablemos de las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, elecciones que vamos a tener en mayo, donde Laura Raffo finalmente es la candidata única por la coalición multicolor, pero va a tener 4 suplentes, uno por cada partido, recibimos al del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que está primero en la lista de suplentes. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá desembarcando en todo esto, largamos, lo habrán visto. ¿Cómo fue tu proceso para aceptar? Bueno, muy rápido. Todos sabemos que el proceso de esto no fue el ideal, pero el resultado sí estuvo bueno. Y ahí es donde yo destaco, dejaría un poco de lado cómo llegamos hasta acá, que estamos acá con una candidatura única, con un programa único, con un lema único. Pero la palabra desembarcamos ya dice mucho, ¿no? Es como una cosa que no estaba prevista, digamos. No, yo no diría eso. Yo desembarcamos porque empezábamos, porque largábamos, porque lo del Club Cordón fue, bueno, estamos acá. Era el objetivo central. Claro, pero los 5 que estaban integrando el equipo se sentaron por primera vez en una mesa cuando este fin de semana pasaba. La semana anterior, claro. Bueno, eso un poco es... ¿Y sin un programa? Bueno, pero el programa es normal. Nunca están los programas antes de las candidaturas. Por eso me llama la atención el énfasis que hay en el programa no programa. Yo trabajé en el programa del 2005 de Pedro Bordaderi, en el 2010 de Ney, en el 2014 de Ricardo Raqueti, y nunca estuvieron antes que los candidatos. O sea, es habitual que los programas estén después de las candidaturas. De hecho, el Frente Amplio tampoco tiene programa. Está trabajando en el programa y lo presentan el mes que viene. Sí, la diferencia es que es un programa que se trabaja desde las bases y que después, al revés, hacen firmar a los candidatos, incluso en esta instancia. Como un mensaje también me parece un poco a Martínez por aquella parte de la campaña donde dijo que era el que decidía. Las bases, sobre todo, para aceptar las tres candidaturas por unanimidad. Dijeron, bueno, está bien, pero el programa que nosotros vamos a aprobar lo firman los tres candidatos. Bueno, acá no es tan diferente en términos generales. Porque yo creo que el trabajo va a ser muy similar a lo que fue el trabajo por el compromiso por el país en octubre y al que hemos hecho con la Ley de Urgente Consideración ahora este tramo hacia marzo. O sea, hay como un planteo inicial que se baja a los cinco partidos, se trabaja, se devuelve, eso se procesa y se saca un producto común. O sea, que no dista tanto de lo que plantea, digamos, del proceso de trabajo que puede tener ese concepto que vos planteás desde las bases. O sea, que el procedimiento programático de cada uno de los partidos, a ver, nosotros no somos un partido improvisado, digo, ni un partido nuevo, ni nada por el estilo, o sea, evidentemente... Lo que es nuevo es la coalición, ¿no? Bueno, pero la coalición se nutre de gente que ya tiene parlamentarios, de que ya ha hecho programa, de que fue una elección nacional... De que fueron a ediles como vos en este... Digo, están todos los diputados trabajando, están los seguidores trabajando, los concejales municipales, vecinales, alcaldes, o sea, evidentemente... No sé, como alcaldes en Montevideo tenemos pocos, uno siempre como que recurre al concepto de concejal municipal, porque son muchos más. Pero desde ya que hay un cuerpo de trabajo curtido en Montevideo hace mucho tiempo, y la realidad es que lamentablemente los problemas de Montevideo son siempre los mismos porque no se solucionan. Si yo los saco del tiempo de hoy, los pongo en 2010, los pongo en 2015, y les digo basura, ustedes me van a decir que es un problema, y hoy me van a decir que es un problema. ¿Cómo lo resolvés? Bueno, a ver, en principio no quiero hacer discursos de tono programático personales, porque no quiero embretar a Laura yo con comentarios míos. No porque no tenga para decir, habiendo estado en la Junta cinco años con el chucho entre los dientes, les puedo asegurar que hay un montón para decir. Pero del equipo sos el único que tiene una experiencia municipal montevideana concreta, a ver si yo di. También fui a ir local, ¿sabías? ¿No había juntas locales antes de los municipios? Yo fui a ir local de Malvin, hacía haber muchas cosas, yo a veces no se olvide de estas cosas que hacen. Fue en esta vida. Pero fue una experiencia muy interesante, netamente municipal, de la zona donde yo vivía. Bueno, después ahí a la Junta Departamental y después ahí a la Abogacía Penal 100% y ahora acá de vuelta. Pero bueno, sí, y también esta actividad política propiamente dicha, porque la Junta es un lugar concreto, pero hacemos política yo básicamente desde que tengo edad para votar. O sea, he integrado todos los órganos, digamos, ejecutivos del partido, nacionales y departamentales. ¿Sos el único del equipo que venís con una trayectoria política? Bueno, pero creo que todo se nutre de las cuestiones complementarias. Creo que está bueno también que haya cierto... Pero volviendo al otro, ¿no querés enfrentar a Laura? Diciendo, mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Está claro que las prioridades de Montevideo son las tradicionales y me gustó mucho que empezáramos a pensar fuera de la caja. Y cuando Laura dijo seguridad el otro día, yo veía las caras de los periodistas que abría los ojos grandes que estaban enfrente, porque claro, dijo algo por fuera del libreto tradicional del discurso para Montevideo. Si vos mirás programas de todos los partidos políticos, de tres elecciones para atrás, yo los tengo bastante vistos, siempre discutimos las cuestiones que están estrictamente, tradicionalmente vinculadas a la gestión municipal. Y cuando le mete un tema nacional cruzado en el medio, fue un poco romper algún paradigma, pero a mí me gustó bastante. Y vos, bueno, en este caso además, dentro del equipo también tenés el expertise en materia de seguridad. A mí me queda muy cómodo, lo reconozco. Asesor de seguridad de Ciudadanos, me imagino que vas a tener un rol importante. Ahí sí capaz que nos podés decir alguna cosa de qué se puede hacer. Bueno, pero fíjate qué interesante cómo a veces uno compartimentando termina perdiendo oportunidades. Porque en el fondo todo tiene que ver con todo. Y la integralidad que nosotros planteábamos en la campaña hace octubre, se maneja de igual manera acá. Porque si la seguridad es el tema uno de los uruguayos hoy, y si medio Uruguay vive en Montevideo, es imposible que la intendencia de Montevideo esté ajena al tema seguridad. Y digan, no, mire, yo de esto me desentiendo porque es un tema del gobierno nacional. Y va en cuestiones diarias e inmediatas, y va en cuestiones de fondo. No tenga ninguna duda. Esto es alumbrado, esto es frecuencia de ómnibus, pero también es cuestión de fondo. ¿Cómo hace mañana el gobierno nacional para poder trabajar seguridad pública y convivencia si no puede entrar en un asentamiento con la intendencia de Montevideo? Y sin ir más lejos, ¿ustedes recuerdan cómo se conocieron y cómo cuenta Martínez, que se conoció con Gustavo Leal? Cuando Gustavo Leal quiere llevar adelante el operativo mirador, caballito de batalla del Frente Amplio en materia de seguridad pública, la primera puerta que golpea es la de la intendencia de Montevideo para poder entrar en Casavalle. Porque en el fondo, los cambios sustantivos que quedan en el entramado social, es imposible hacerlos sin trabajo municipal. Entonces, a mí nadie me puede decir que la seguridad pública no es en buena medida competencia de todos los que tienen una incidencia real en la vida de las personas, como es la intendencia de Montevideo. Me parece que hay un partido para jugar. Hoy escuché declaraciones de mañana del propio Martínez, diciendo que sí, que él compartía, que la seguridad era un tema. La primera declaración de Martínez es de acuerdo con Laura, así que ya estamos en buenos términos, me parece. Así que, nada, la verdad que creo que hay un aporte para hacer desde lo que la intendencia tiene que hacer desde ya, lo de siempre, ¿no? Basura, alumbrado, vialidad, asentamientos. Y digo asentamientos en particular, y lo repito, porque me parece que mucho de la cuestión va a pasar por ahí. Creo que el propio Frente Amplio ha perdido parte de la sensibilidad que lo llevó el gobierno en muchas cosas. Se lo llevó puesto lo que le pasa a los partidos que están mucho tiempo en el poder. Termina siendo un juego de sillas y no tanto una preocupación por la gente que pretenden que vote por ellos, y más en una elección que entienden que tienen ganada. Entonces están más preocupados por la puja de poder interna de los sectores dentro del Frente Amplio, que los va a dejar de cara al sillón presidencial del 2024, y no tan preocupados en qué precisa Montevideo en los próximos cinco años. ¿Y a la coalición no le pasó un poco que, por entender la perdida, estuvo hasta último momento con esto sin resolver, como dejándola en un segundo plano la elección? Y eso condiciona también las posibilidades. ¿Cuáles sentís que son las posibilidades reales de triunfo? Bueno, ahí no sería tan pesimista en muchas cosas. Creo que la coalición da un mensaje importante con muchos temas. Siempre nos dijeron que nosotros éramos un rejunte porque no teníamos programa único a quienes estábamos en el bloque de oposición. Ahora tenemos lema único, programa único y candidata única. O sea, mayor señal de unidad. Es Montevideo, en el interior se andan diciendo disparate. Bueno, pero Montevideo es muy importante. No te voy a hacerte el cargo del interior. Lo conocemos del interior, tenemos todos los amigos que son candidatos de intendentes del interior. Pero, a ver, Montevideo es una señal muy importante. Esta es la candidatura del gobierno. Y que Laura se haya reunido ayer con Luis Lacalle Pou es un mensaje muy claro. Fíjense que ser la candidatura del gobierno no siempre implica ser amigo del gobierno. Tuvimos un Daniel Martínez que le mandaba cartas a Tabaré Vázquez por la gente que dormía en la calle. O sea, tan amigo de repente no estaban. Entonces, está claro que para que la intendencia de Montevideo pueda maximizar su trabajo y brindarle mejor calidad de vida a la gente, que es de fondo lo que estamos buscando, tiene que estar en plena sintonía con el gobierno nacional. Y el martes en el acto, no es casualidad que ustedes hayan visto en primera fila no solo a los cinco líderes principales del gobierno, de la coalición, sino también a un montón de ministros y jerarcas electos mostrando su presencia en primera fila, respaldando esta candidatura. Yo creo que, por lo pronto, no me adelantaría a decir que la elección la tiene ganada a alguien. Creo que este partido hay que jugarlo. Y creo que haría mal el Frente Amplio en pensar que la tiene ganada. Fueron los cuatro líderes y Beatriz los que estuvieron en el acto. Los cuatro líderes, Beatriz y la señora de Luis Lacalle de Pau. No estuvo Luis Lacalle de Pau. Pero, a ver, no por no respaldar... Se entiende, ¿no? Después se reunió y le dio el apoyo en esa reunión protocolar, pero no participó de un acto. Digo, porque también uno podría cuestionar que en este momento participó de un acto político. Parecería ser una decisión razonable que decidir no estar, de cualquier manera, hizo claramente visible su respaldo. Es él el que tuitea que ella es la candidata. No, es él el que pone el nombre. Está Argimon y está también Lorena Ponce de León sentada en primera fila en el acto de lanzamiento de Laura. O sea, Laura está muy respaldada. Es una mujer muy capaz. Sí desembarca en política ahora. No es ningún secreto. Me parece que está bueno a veces que tengamos un refresh de las caras que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuánto van a participar los suplentes? Bueno, evidentemente es una campaña no tradicional. Las campañas tradicionales que uno conoce siempre los suplentes tienen un lugar un poco más testimonial. Esto es varias candidaturas compactadas en una por lo cual verán que nosotros vamos a estar participando y naturalmente vamos a estar haciendo énfasis en nuestros lugares de mayor confort. O sea, si a mí me preguntás por temas de seguridad probablemente pueda dar algunas respuestas y ayudar a la campaña en ese sentido. Es como Tomás, decías recién lo del refresh de las caras y yo pensaba, en realidad varias de las caras, por lo menos tres, ya eran bastante conocidas. La de Laura, la de Gerardo Sotelo y la tuya. Pero de repente lo de Laura no vinculaba a la actividad política. Bueno, no, claramente que no. Y lo de Gerardo hasta el año pasado tampoco. Pero ¿cómo tomás eso? Ni política ni municipal montevideana. Eso es un... ¿Cómo tomás esa crítica a la candidatura de los mediáticos? ¿Y ustedes qué les dicen por ahí? Mirá, si vos tenés algo te van a encontrar. O sea, si tomás edulcorante, ¡ah! El que toma el edulcorante. Y es así, digo, a mí, francamente a esta altura, después de haber ejercido la abogacía penal con algunos casos públicos, que diga lo que quieran, yo qué sé, me tiene sin cuidado. Creo que en algún punto la gente vale por lo que es, por lo que dice. Y bueno, en algún punto siempre es un activo que la gente un poco te conozca. ¿Y te parece que te van a caer en algún punto por alguno de esos casos que defendiste polémicos? Me tiene sin cuidado. Yo estoy muy, muy contento y consciente de lo que hago. Es entera ocasión. Así que, digo, nosotros somos lo que somos con todo el paquete, ¿no? Con nuestra profesión, nuestra actividad, nuestra vida, nuestra familia, nuestros gustos, todo. Así que me parece que es tan bueno que la gente te conozca desde antes, sirve a los efectos de contarle quién sos y qué querés hacer para Montevideo y no tener que venir a presentarte cual... No quiero decir ladera, pues es una palabra fea, pero para que la gente elija que te quiere votar sin haberte conocido antes y te presenta a la ciudadanía y valés más por el partido que te presenta que por la persona que sos y lo que proponés. Entonces, me parece que a veces si sos una cosa te critican y si sos la opuesta también te critican. Entonces, más vale que resbalen. La relación, en caso de llegar a la intendencia, con ADEOM. Laura Raffo dijo que ella tenía intenciones de reunirse con la Secretaría General, con Valeria Ripol, que le pareció una mujer muy luchadora. Mirá, te digo que tenemos una oportunidad grande de reformular una relación, porque todos sabemos que el Frente Amplio tiene una relación quemada con ADEOM, porque asuma quien asuma, en los últimos, por lo menos, tres periodos de gobierno han tenido una relación mala con ADEOM, porque básicamente ya creo que están en un punto de desgaste, de tiempo muy grande. ¿Y en base a qué podría ser mejor? Y por lo pronto de cambiar interlocutores te presenta una oportunidad. Ya no tenés un prejuicio con quien se sienta delante tuyo, porque nunca has gestionado Montevideo. Entonces, todo lo que pase de ahí para adelante lo construyen los que se sientan en esa mesa. Pero ideológicamente está quedando más separados todavía. Bueno, en el fondo, lo ideológico sucede ante lo pragmático casi siempre. Esa es la realidad. Mira, digo, cuando vas a esa mesa, yo he conversado con ADEOM, no con Ripoll, pero sí con autoridades anteriores, muchas veces, porque iban a la Junta Departamental muy seguido, y cuando las cámaras se apagan y uno se sienta, las conversaciones son muy pragmáticas. No en vano, no en vano, en este momento, ayer el apoyo, por ejemplo, en el homenaje que hace el PIT CNT, no es respaldado por ADEOM, por los sindicatos públicos, donde se ha dicho, en estos últimos años, que es difícil a veces cuando el patrón es de izquierda, para los sindicatos también. Le ha pasado el Intendencia y le ha pasado el Gobierno Nacional. Pero no todos los sindicatos públicos. ADEOM es una cosa, COF es otra. Sí, es verdad, pero digo, por ejemplo, cómo se están posicionando con respecto a este tema de Vázquez, cómo se han posicionado con respecto al Gobierno del Frente Amplio en general. También es verdad que el PIT CNT en su conjunto ya se ha parado más lejos del Gobierno en lo nacional. Entonces, uno podría imaginar también mayor conflictividad. Pero date cuenta que si ADEOM podría ser previsto como afín al Gobierno Municipal de izquierda y esta es la relación con el Gobierno que es amigo, evidentemente, no parece ser un enemigo. Hay algo que es verdad, es decir, que hay mucho pragmatismo en eso y la mejor relación que tuvo ADEOM con la Intendencia Frente Amplista fue en el primer Gobierno cuando se les dio mucho dinero y ustedes entran en un escenario de recorte, digamos. Sí, pero a ver, el tema acá es, vamos allá de un tema de estricto dinero. La relación va también en cómo uno los trata y qué lugar les da y cuánto pondera la actividad del funcionario municipal. Laura fue clara en el discurso de decir que los funcionarios siempre son parte de la solución y nunca parte del problema. O sea, si uno dignifica, le da el lugar y realmente reconoce la tarea del funcionario, ya empezamos mejor. Ya empezamos mejor. Después habrá que discutir temas de condiciones de trabajo y salariales que siempre son las más urticantes pero no son las únicas al momento de llevarse bien. Yo creo que uno puede tener una relación con lealtad, con criterio y tratar de mantenerla en buenos términos sin tener por eso que le da la necesidad de dar todo para llevarse bien. O sea, creo que hay equilibrios que cualquier sindicato que tenga cierta madurez pueda entender perfectamente y con los que puede trabajar. Aparte, incluso es como cuando a ustedes les toca entrevistar a un amigo. Lo tratan el doble de mal para que la gente no crea que lo tratan bien porque es amigo. Entonces cuando el sindicato a veces es de izquierda es como dice Juan Miguel. Ah, como somos de izquierda no queremos parecer emparentados entonces el doble de conflictividad. Me parece que hay una oportunidad no solo con AION sino con otras colectividades que tienen una relación muy quemada con el Frente Amplio y un cambio en la cara y el pelo político del gobierno le daría un toque de frescura a esa relación y quizá eso derive en mejores resultados para Montevideo. ¿Qué opinás de los artículos que tienen que ver con la seguridad de la ley de urgente consideración? Bueno, nos pidieron especialmente y especialmente enfáticamente que no hiciéramos comentarios individuales hasta no devolver digamos nuestras propuestas a nivel de los cinco partidos de coalición al gobierno electo para para que lo procesara pero si me permito porque Ernesto ya dijo cosas entonces si Ernesto habla yo me doy por liberado OPE también dijo alguna cosa por ahí vamos a proponer algunos cambios ustedes saben que los 450 artículos 100 son de seguridad una parte importante es el capítulo más largo yo les diría esto lo dijo OPE por ahí por eso lo comento para mí lo más importante o lo que más se impone y está en búsqueda de hoy creo que lo pone en manifiesto también la Fiscalía General de la Nación es que hacemos con básicamente tres cuestiones el proceso abreviado la suspensión condicional del proceso y la libertad vigilada sobre todo si la rapiña queda dentro o fuera del abreviado es donde se va a jugar el partido más importante porque acá hay una cantidad de presos muy importante que van presos por las rapiñas y o no van presos en función de que se logren esos acuerdos abreviados y acá lo que se está planteando es si por esos delitos van o no a tener estos beneficios bueno lo de beneficios por eso te lo digo así porque en el fondo el beneficio yo te diré que es más para el Estado que para la persona en muchos aspectos Paraguay hizo esto hace un tiempito que es quitar la rapiña del abreviado y claro el volumen de rapiñas es muy grande dentro de lo que es el volumen de comisión de delitos en Uruguay entonces si uno saca la rapiña del abreviado la manda necesariamente a juicio oral eso quiere decir que los juicios orales van a empezar a arrancar cada vez más tarde el Paraguay está en un promedio de dos años para empezar el juicio oral las prisiones preventivas que se dan en Uruguay no son de dos años serán de 120 150 días o sea que probablemente a la persona detenida por rapiña la liberen antes de empezar el juicio oral y vaya uno a buscarla después para dejuiciarla vaya uno a buscar a los dos años a la viejita que fue testigo de la rapiña donde estará dentro de dos años yo creo que si la rapiña queda fuera el abreviado esto va a redundar casi seguramente en menos imputaciones por rapiña que es exactamente lo opuesto a lo que el proyecto busca yo creo que el énfasis y el mensaje van a ser menos imputados porque ahí hay otra preocupación es que con estos cambios en las normas va a haber mucho más presos en unas cárceles que ya tienen 12.000 pesos y no hay lugar bueno hay aumentos de pena que evidentemente van a implicar más gente presa al mismo tiempo porque la medida que yo dejo a la gente más tiempo es natural pero yo creo que si el abreviado se toca de esta manera va a haber menos imputaciones por rapiña o sea que yo creo que no es lo que quiere el gobierno electo entonces lo que propondrían serán cambios en el abreviado no, a ver la ley urgente consideración está proponiendo cambios en el proceso penal y en el abreviado por lo pronto a partir de qué mínimo de pena se puede usar nosotros decimos se puede modificar ese monto pero mantengamos la rapiña dentro de lo que yo puedo abreviar porque en alguna medida si eso se cambia hay serio riesgo de que el sistema tenga alguna dificultad de funcionamiento a corto plazo también para ponerlo en términos prácticos que puede haber gente que comete una rapiña y que nunca vaya a presa es que ponle que lo detienen le dan 90 días 120 días 200 de preventiva si yo no lo puedo llevar a juicio oral en ese plazo lo tengo que liberar lo tengo que liberar no, pero yo te pregunto no con el cambio en el formato como ustedes quieren puede implicar que un fiscal acuerde con alguien que cometió una rapiña una pena alternativa que no sea de prisión o no no, pero eso ya no es viable ya no puede pasar hoy no, porque en el momento que vos ya limitaste la libertad vigilada como lo hiciste a nivel legal el año pasado ya hoy no hay hipótesis de rapiña sin prisión efectiva o sea que que comete una rapiña mínimo un tiempo va a estar en cambio no, no, el mínimo de los cuatro años seguramente la posibilidad que los detenidos sean interrogados en las comisarías y eso se tome en cuenta no, pero a ver eso hoy hay mucho lío que es de información me parece porque, ¿qué pasa? la ley a veces modifica cosas que la gente no conocía que ya existían entonces cuando la lee cree que está legislando todo un artículo nuevo y le cambia una palabra entonces como pasó con con algunas cosas que hemos visto digo, de apariencia directiva para adelante todo cuestiones que son desde que el mundo es mundo o de repente cómo está legislado un delito de abuso sexual que no es nada nuevo solo le cambiaron la pena pero la gente lee le aumentaron la pena y dice pucha, esto está legislado así sí, mira, está legislado así hace dos años no es nada nuevo sobre el interrogatorio en comisaría yo creo que la ley a fin de cuentas habría que ver después cómo se interpreta pero yo creo que a nivel normativo hoy digamos un interrogatorio policial ya se puede hacer hoy en día con el fiscal, ¿no? no, no en la medida que la persona accede voluntariamente a ser interrogada en comisaría puede ser interrogada lo que el fiscal hoy en día puede hacer es dirigir la investigación y permitir que se la interrogue voluntariamente voluntariamente habrá que ver igual cómo queda reactado al final el artículo sobre el interrogatorio en comisaría yo creo que aparte hay otros artículos del código que también tienen que ver con la presencia de abogados que hay que ver cómo se trabajan igual no quiero entrar en mayores detalles de la ley porque si no salgo de acá me suena el teléfono parecía que no está y está en el proyecto este punto me gusta ser preciso a mí igual me dejan algunas dudas de cómo se interpretaría lo que está en la ley actual en la modificación en la ley de urgente consideración si esto perceptivamente implica que vas a ser interrogado por policías como era antes o sea el policía te pregunta lo que quiere y después bueno eso compulsivamente y eso va a la fiscalía como un insumo más o cómo se va a valorar por eso es que todavía nos falta también un ida y vuelta con el gobierno electo sobre qué es lo que pretende con lo que escribe para poder hacer modificaciones en línea con el mensaje porque el gobierno electo ha puesto un énfasis en seguridad a mí me gusta lo que hace me gusta el mensaje que está dando en términos de bueno vamos a ordenar este despiole que tenemos en términos normativos lo que estamos tratando de aportar nosotros o por lo menos yo es una mirada de estricto rigor técnico para que esto quede bien prolijo bien Andrés Ojea señores antes de terminar y para volver al tema departamental la verdad es que siento que tenemos una oportunidad importante siento que le podemos ganar al frente amplio de verdad yo estoy plenamente convencido de eso así que ya los conmino a ustedes a conversar la semana posterior al 10 de mayo para hacer las evaluaciones que haya que hacer perfecto gracias Andrés tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo y y y y y y y y